Música Música Todas extraordinarias, primero con la orquesta suya, diferentes cantantes Me refiero un poquito la memoria Porque ahí anduvo Quique Guerrero Con esa gran orquesta Impresionante, orquesta Que yo tuve la oportunidad de escuchar Aunque sea ya al final Pero tuve la oportunidad de escuchar Yo le digo Quique Guerrero Yo le digo Quique Guerrero Yo le digo Juan Alta Que bueno, de verdad Me alegro mucho maestro Y discúlpenme por haber aquí Se ha visto que puedo entrar con una paleta de amigos Haber venido aquí a molestar su tema Pero usted sabe el cariño que se le tiene El respeto y siempre la consideración Ahí tenemos un citita suya A todos A la de su mundo, a la de su mundo, a la de su familia A la de su familia, a la de su familia Y a la de su familia Y más o menos En un mes lo llamo Para hacer un homenaje Y que tengamos un programa Tal vez aquí mismo En la chicha de la de su familia Así que va a salir Para hablar un poco de un hombre A la de su familia Vamos con el trío Amban Para que siga Leitándonos con su música Después de esta conversación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!